En este vídeo vamos a ver suscripciones a canales de YouTube. Una de las ventajas de suscribirnos es que cualquier nuevo vídeo que suban en el canal donde estamos suscritos nos va a llegar una notificación y vamos a poder seguir al canal. Además de que cada vez que queramos buscar vídeos de ese canal va a ser muy fácil encontrarlos porque vamos a estar suscritos. Nos vamos a suscribir entonces a tres canales. Entonces yo ingresé aquí a YouTube, ya aparezco logueado. Si en caso no apareciera logueado tendría que poner mi nombre y mi contraseña. Le doy clic en iniciar sesión, escribo mi correo y mi contraseña. En mi caso yo estoy logueado. Igual si quisieran cerrar sesión le dan clic en su foto y aquí aparece cerrar sesión para cerrar su sesión de YouTube. Yo como es mi computadora personal lo voy a dejar abierto. Muy bien, entonces para suscribirse a un canal primero hay que buscarlo. Yo voy a buscar, por ejemplo, el canal de la Universidad de Stanford. Te doy clic. Y me aparecen varios vídeos. Yo quiero canales. Entonces le doy clic en filtro y filtro por canal. Te doy clic en canal para que me encuentre solo canales. Entonces aquí está el motor de la Universidad de Stanford. Me interesa el canal de la Universidad de Stanford. Entonces puede ver aquí que tiene 3712 vídeos. Le doy clic en suscribirme. Y ya estoy suscrito. Aquí en mis suscripciones ya me aparece. Me voy a suscribir ahora a la Universidad de Harvard. Le doy clic aquí. Y filtro también por canal. Entonces aquí aparece Harvard University. Le doy clic en suscribirme. Y ya me aparece aquí. Por último me voy a suscribir al canal del colegio preuniversitario Galileo. Filtro por canal. Y aquí me aparece. Te doy clic en suscribirse. Entonces aquí me aparecen todos los canales a los que yo estoy suscrito. ¿Sí? Como les digo, una de las ventajas de suscribirse a estos canales. Es de que nos llega la notificación de cualquier nuevo vídeo. Además de que vamos a poder encontrar fácilmente ese canal. Porque ya está guardado en nuestras suscripciones. Ahora vamos a ver una herramienta que traen YouTube. Y que esta herramienta permite que nosotros podamos entender un vídeo. Independientemente del idioma en el que esté escrito. Tiene una herramienta de traducción. Y lo podemos traducir al idioma que queramos. Esa traducción la hace automáticamente. Es decir, nosotros podemos subir un vídeo. Y cuando nos vamos a dar cuenta, ya va a tener la opción de traducción. Porque YouTube tiene su herramienta que lo hace. Entonces, nos suscribimos al canal de la Universidad de Stanford. Pero aquí está en inglés. Pues, ¿qué hago entonces? Lo correcto sería saber inglés. Sería lo mejor. Pero vamos a probar esta herramienta. Entonces, aquí habían varios miles de vídeos. Yo voy a buscar en este canal. Si le doy clic en esta flechita. Me aparece el buscador. Pero el buscador busca dentro del canal. ¿Sí? Entonces, aquí voy a buscar, por ejemplo, física. Algún vídeo sobre física. Y aquí está una clase que dura una hora y doce minutos. Entonces, voy a darle clic. Y aquí ya está el profesor dando la clase. Pero yo no la entiendo. Entonces, para traducirla. Aquí aparece este botón que se llama subtítulos. Damos clic en subtítulos. Y nos va a aparecer el subtítulo en inglés. Nos interesa cambiarlo. Entonces, le damos clic en la opción de configuración. Y aquí donde dice subtítulos, le damos clic. Y buscamos aquí donde dice traducción automática. Y aquí podemos elegir el idioma en el que queremos que se traduzca. Yo le voy a dar español. Y entonces, ahora ya lo entiendo. ¿Vean? Bueno, voy a probar con otro. Por ejemplo, voy a buscar algún vídeo sobre matemática. Y aquí está el profesor dando la clase de matemática. Igual. ¿Puedo traducirlo? Stanford University. Como se dan cuenta, entonces tenemos una excelente herramienta. Mis propios vídeos también tienen traducción. Por ejemplo, este mire. En este primer videotutorial de la segunda unidad. Lo puedo traducir a otro idioma. Por ejemplo, lo voy a traducir aquí en subtítulos. Le doy traducir. Y lo voy a pasar al checo. Por ejemplo, al idioma checo. Le doy clic. Vamos a ver YouTube. Pues YouTube es un sitio web dedicado a compartir vídeos. En YouTube podemos compartir también películas, clips. Como ven, una persona de Checoslovakia va a poder entender esto. ¿Sí? Esta traducción yo no la hice. YouTube automáticamente la agrega. Entonces, el idioma ahora ya casi no es una barrera. Muy bien. Espero sus preguntas en el foro de debate. Feliz tarde. ¡Gracias!